A partir de la veda yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras que tenemos en proceso, sin comunicación con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión, voy a estar en donde se están construyendo puentes, donde se están construyendo caminos, donde se están construyendo hospitales, donde estamos haciendo acueductos, desde luego en los tramos del Tren Maya. A eso voy a dedicarme y voy a recorrer todo el país para seguir avanzando. El propósito es terminar todas las obras, no dejar nada en proceso, nada pendiente.